¿Has entrado ya en la nueva web de la Federación de Golf de Madrid? Claro que sí, es una pasada, ¿verdad? Sí, sí, tiene muchas novedades. Solo tienes que teclear fedgolfmadrid.com, te registras y disfrutas de todos sus servicios. Puedes comprobar tu hándicap, informarte e inscribirte online a todos los torneos, seguir a los golfistas madrileños... Y encima tienen un montón de descuentos y ofertas para nosotros. Me voy a meter ahora mismo desde el móvil, que esta semana no tengo torneo y quiero saber dónde jugar. Y yo y yo a ver tres W, fedgolfmadrid.com y a jugar. Por cierto, este drive va por ti. Federación de Golf de Madrid, tu mejor golpe. Entramos en la recta final de nuestro programa y tenemos que hablar del oso bogey. Una iniciativa brillante de la Federación de Golf de Madrid que se puso en marcha el pasado viernes y que tiene como objeto, evidentemente, fomentar el deporte, el golf. Entre los más pequeñitos. Alfonso Fernández de Córdoba, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, lo he explicado bien, creo, pero seguro que tú lo explicas mucho mejor y de forma más amplia. Pues sí, la verdad es que... Bueno, hace ya un mes y nos ha aparecido Javier Gervás de Jota Golf, pues... Con un proyecto nuevo que se le había ocurrido y, bueno, y nos lo venía a contar a ver qué nos parece a nosotros. A nosotros nos encantó porque quizá era un poco lo que íbamos buscando, ¿no? Que iba un poco enfocado a intentar sacar jugadores nuevos de golf. No a los que ya tenemos, sino, pues... Bueno, pues gente nueva que de alguna manera, pues que tenga complicado la entrada en este deporte y a través de una mascota, simplemente con una mascota, ¿no? Y algo que les pueda enganchar más, que es algo como más para niños y que les pueda entretener más, pues intentar conseguir federados y aficionados nuevos, ¿no? Y entonces la verdad es que nos gustó la idea, era justo un poco lo que la Federación de Madrid estaba haciendo con los corajos, que estábamos empezando a, bueno, a intentar llegar a gente que a esta hora no tenía acceso al golf, como es en los colegios de Madrid. Y, bueno, esperemos que creemos y confiamos en que tenga éxito. Alfonso, es un poco esa idea, ese remate brillante que hace cuadrar como una filosofía, ¿no? Si se me permite un poco la pelantería, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Parece que como la creación o la aparición de los Obogui es un poco lo que te hace cuadrar que tú puedas realmente enviar y que llegue bien ese mensaje a los niños, ¿no? Que a veces parece un poco siempre como complicado, ¿no? Porque el golf en España todavía sigue siendo algo que a veces cuesta explicar, ¿no? Sí, sobre todo la manera de llegar al niño que no ha visto nunca este deporte. Al fin y al cabo, es que claro que a los niños les gusta o juegan a los deportes que ven en televisión. Claro. Pues el fútbol, cuando está Rafa Nadal, pues al tenis, cuando está Indurain. Yo me acuerdo que veía los tours de Francia el otro día y ahora realmente, pues al no verlo en televisión, pues tampoco me interesa mucho. Y luego también el hecho de que haya una figura importante en nuestro país que, como era la época de Sede antes, que era, bueno, pues estamos intentando a ver si ya alguno de los nuestros van a algún grande y se pueden apuntar eso, ¿no? Pero cuesta que un niño que no ha visto el golf en su vida, pues que de repente un día decida jugar al golf. Porque antes me acuerdo que, y me contaba mi amigo y compañero Carlos de Corral, que cuando era joven, pues sus padres le llevaban al club, al Rafa, le dejaban ahí y a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche. Ahora prácticamente eso no existe. Ahora es el niño el que elige, pues yo quiero jugar al tenis o jugar al padel o quiero que me lleves al partido de fútbol, ¿no? Y entonces pues hay que intentar a ver de qué manera podemos a un niño que no ha conocido el golf, que no le ha llegado el golf de ninguna manera, a ver si a través de juegos con una mascota, pues, qué sé, unos dibujos animados que le puedan enseñar a cómo las reglas de golf o que le puedan hacer ver porque es un deporte entretenido, que le puedan jugar los niños, que le puedan jugar desde pequeñitos, que enseñe unos valores muy importantes luego para su progreso y su vida, ¿no? Pues a ver si a través de eso conseguimos que los que, bueno, hasta ahora no conocen este deporte, pues que lo vean y que lo empiecen a practicar. Alfonso, ¿y dónde vamos a poder encontrarnos con el oso bogui? O sea, si queremos buscar al oso bogui, ¿dónde nos lo vamos a encontrar? Bueno, en principio vamos a tener dos vertientes. En primer lugar, lo que se le ha ocurrido, o sea, la idea que tiene la federación junto con J. Golf, que al fin y al cabo es el inventor de la mascota, pues es ir un poco a los niños que ya están ahora mismo en la federación, es decir, a todos los torneos infantiles, alevines, benjamines que tiene la federación, también si podemos llevar al oso físicamente, pues lo llevaremos, y si no, pues a ver qué podemos hacer, pero al fin y al cabo es una persona la que está adentro y tiene que moverse. Y luego tenemos la otra vertiente, que es la vertiente del tema en los colegios o de los... Ahora claro, ya se nos hablan muchas vías donde antes no teníamos mucho acceso, antes cuando nos llamaban en juvenalia o a la fiesta del niño de un distrito, pues íbamos con una esterilla y un profesor que hacía lo que podía, ¿no? Ahora pues en cosas de ese tipo, pues ya tiene un porqué el oso bogey, y al final pues vamos a intentar que, pues que sea un oso en el que juegue ahí en ese tipo de ferias, esté en ese tipo de ferias, los niños lo puedan ver, se diviertan y digan, ah, pues esto de golf es muy divertido, ¿no? Esas son un poco las vertientes que vamos a hacer, y bueno, esperemos, y luego por supuesto en redes sociales, ya estamos, ya está empezando a crearse su propia... Facebook, en Twitter... ¿Podemos seguir ya, Alfonso, al oso bogey en Twitter? Me parece que sí, me parece que ya se puede seguir, no sé si tiene mucho contenido de momento, pero claro, es que acabamos de terminar la feria ayer y estamos en pleno, pero lo que sí vemos es que es muy importante que la continuidad, yo creo que ha sido una idea buena y es algo, por lo menos hacemos algo distinto y algo nuevo, a ver si conseguimos conseguir más aficionados, y es importante que lo continuemos, ¿no? Y que estemos, y que estemos, pues, bien el día y que, y que al final tenga un valor, ¿no? El, la figura del oso bogey. Bueno, pues queda clarísimo, como queda clarísimo que el futuro del gol pasa por los chavalitos, no pasa por gente como nosotros que tenemos más edad que un bosque. Y el del país también, el futuro del país también. Pues eso, eso está clarísimo. Alfonso, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Alfonso Fernández de Córdoba, de la Federación de Gol de Madrid, yo creo que es una buenísima iniciativa, y tiene razón una cosa, y yo valoro muchísimo el trabajo de los compañeros, por ejemplo, de Canal Plus Golf, ¿no? Que son los que televisan el golf en este país, pero es un canal de pago a través de una plataforma que también es de pago.